Yo no pude ver nada, pero te puedo ver el pozo. Como yo digo, si los políticos vieran más las calles y no anduvieran así como andan en mi barrio todos los días de diferentes políticos, de diferentes partidos, no pasaría lo que está pasando. Deberían ir a las calles y ahí ahora hay que poner algo porque va a venir otra chica y va a volver a hacer lo mismo. O cualquiera, uno mismo viene caminando, señor, y se cae ahí, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo venía hoy de mañana, había una caja que señalaba que había un pozo, pero se ve que la sacaron y la chica no vio el pozo, pasó el taxi y la chica se comió el pozo y cayó. ¿Venía en moto con casco? Venía en moto con casco y se pegó toda la parte del toro acá adelante. ¿Y es difícil de ver ese pozo a la distancia? Yo pienso que con casco y con la visera no se ve el pozo. ¿Sabés qué estado de salud tenía, dónde la llevaron? Sí, la llevó medical al consultorio porque se había golpeado toda la parte del pecho, estaba en modo al olí, torcida en la calle. ¿Vos sos de esta zona? Sí, en España, en libertad, vivo yo. ¿Y este pozo es reciente? Es reciente porque ayer yo pasé y no estaba y hoy de mañana cuando viene a la mañana lo vi que estaba ahí. ¿Tiene características inusuales? Sí, en estas partes sí. Suele haber siempre un pozo ahí. Vienen, lo tapan, lo vuelven a rellenar y pasa lo que pasa y le pasó el accidente a la chica. Ya también ha ocurrido con auto también ahí. ¿Es una esquina muy peligrosa? ¿Hay muchos accidentes? Esta esquina es muy peligrosa porque se creen que los de calle Italia tienen paso y pasan todos juntos, pero siempre accidentes, chocan de mañana, madrugada. Es la zona que más accidentes tiene acá, esta zona. ¿Y con los pozos se complica más? Y con los pozos creo que ahora sí. Y creo que lo tienen que arreglar porque esto, si no lo arreglan va a haber mucho más accidentes. ¿Qué edad tendría la chica, te acordás? Y 23, 23, 24 años. ¿Muy nerviosa estaba? Sí, estaba nerviosa lo de realidad porque se tuvo que quedar en el piso ahí.